Sin cadenas sobre los pies Me puse a andar Hace tiempo quise encontrar El camino Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Nada escapa, nada muere Nadie olvida, eso lo sé Navegante sin rumbo fui Y naufrague Cada calle, cada rincón Fui conociendo y he perdido He ganado Y he sabido Defenderme bien Y he perdido He ganado Y he sabido Defenderme bien Contengo la respiración Contengo la respiración Es un día tan claro Es un día tan claro Tan bien